Y nosotros queremos apelar a la ayuda, a la solidaridad de la gente, si reconoce a estos dos hombres que accidentaron a una mujer, ahí vemos como la tiran al piso, se levanta el hombre de la motocicleta conjuntamente con el otro y cobardemente, este viene caminando hacia el frente, ni se inmutan ver qué pasó con la víctima, el otro ya directamente sube a su motocicleta, a su amigo sí, va, lo observa para ver qué ocurre con él y la mujer queda ya tirada con los vecinos que intentan ayudarle, lamentablemente ni se molestaron en atender a ella, Leonor ya está en el hospital del trauma con posible fractura de cadera y hoy fue Leonor y dicen los denunciantes, mañana podemos ser uno de nosotros, ayudemos a encontrar a estos inconscientes, ella es viuda y sin recursos y nosotros ya estamos con el señor Carlos Molina, que nos va a hablar un poco de este tema, don Carlos, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien nomás, don Carlos, pero la señora Leonor aparentemente sigue internada y no se encuentra tan bien de salud. Claro, como bien dijiste, ella se encuentra en el hospital del trauma, está con sus dos piernas rotas, fracturas puestas, tenemos también fractura de cadera, o sea, es una señora de 66 años, lamentablemente le ocurrió esto, como dijiste, puede ser hoy Leonor, como puede ser algún familiar de nosotros, ¿verdad? Y es lo siguiente, nosotros estamos acudiendo junto a ustedes para que nos ayuden, ¿verdad? La audiencia, si pueden verificar, no sé, con algún vecino o algún conocido, si pueden, podemos en realidad encontrar a estas dos personas, si se puede llamar a esta zona, ¿verdad? Lamentablemente, como se ve en el video, o sea, ni miraron para atrás. Inclusive, Carlos, inclusive se ve en una primera imagen cuando ocurre el choque que el que maneja intenta sacarle rápidamente al hombre del sitio para escapar, pero luego se percata que su compañero tampoco podía caminar, se ve, chocan por la columna, él rápidamente alza la moto, estira a su amigo para que se escape, ahí vamos a ver el momento, ahí es donde rápidamente estira a su amigo, ¿ves? Como corriendo, él suba la moto, y luego pasa esto que el amigo tampoco podía caminar. Pues, cobardemente, se ve exactamente bien lo que está aconteciendo en ese momento, y es más, mi esposa hizo una denuncia en el Facebook, ¿verdad?, en la red social, entonces se contactó con los otros muchachos diciendo que era el hijo de esta persona, ¿verdad?, que ya habían contactado con esta mujer, con Leonor, ¿verdad?, que ya estaban a cargo, haciéndose cargo de los gastos, y la verdad que no fue así. O sea, ¿ya está identificada, don Carlos, la persona, entonces, ya es corroborado que efectivamente? Está identificada solamente que llamó el hijo diciendo, ¿verdad?, que si podríamos borrar la imagen de su padre del Facebook, porque esa moto ya fue vendida a terceros, y este muchachito también tiene el contacto, ¿verdad?, o sea, estaba en contacto con esas personas, con los que hicieron el accidente, y bueno, ahora es medio que, es como una amenaza, ¿verdad?, que le hicieron a mi esposa, y para que retire esa foto, porque la verdad que ella estaba haciendo... No, 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 don Carlos, ya que es público eso, ¿se puede dar el nombre de la persona que dice que se hizo cargo del accidente del hijo, que es el hijo del conductor de la moto? ¿Quién es? Lo que yo tengo entendido, lo que tengo entendido es que se llama Esteban, el muchacho. Ya. Entonces, hasta ahora sabemos eso, ¿verdad?, porque fue solamente por el Messenger, por ese medio, y la verdad que, bueno, yo le dije que se quede hasta ahí nomás, ¿verdad?, pero por suerte tenemos personas que estamos averiguando, ¿verdad?, o sea, que están averiguando amigos de nosotros, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. La denuncia está hecha... Sí, Carlos, perdón que te interrumpa, ¿la denuncia ya está hecha en la comisaría también? La denuncia ya está hecha, y ya va a pasar... Hoy, lamentablemente, creo que es feriado, ¿verdad?, pero vamos a tratar de, a primeras horas de mañana, ya entrar con la Fiscalía para seguir con el resto del caso, ¿verdad? Y para cerrar, Carlos, Sí, para cerrar nada más, luego de que estos hombres también se accidentaran, la señora también, ellos suben a su motocicleta, porque las imágenes no llegan solamente hasta acá, y se retiran del lugar, ¿es así? Se retiran cobardemente del lugar. Testigos, que cuando nosotros llegamos a asistirles, llegamos al lugar, ¿verdad?, para saber cómo estaba ella y dónde iba a ser derivada. Entonces, bueno, la gente, los transeúntes, y un muchachito muy, muy cálida, que me pasó el video y la foto de la chapa de la moto, me dijo que huyeron cobardemente, así como se ven en los primeros minutos del video, ¿verdad?, porque son creo que 50 segundos nomás, y la verdad que todo el mundo pensó que se iban a quedar, porque necesitaban asistencia también, ¿verdad? Bueno, creo que el chofer se lastimó la pierna y se ve bien en el video. Bueno. Cobardemente. Sí, totalmente. Esperemos que doña Leonor se recupere pronto, y para la persona responsable de este accidente, sepan que también ya se tiene el número de chapa, y que lo que más conviene en este momento es que lleguen hasta la comisaría, se hagan cargo, pero sobre todo lleguen hasta el hospital para ver cómo se encuentra esta mujer, porque realmente fue un acto cobarde abandonarla a la señora ahí, sobre todo posteriormente, así como dice don Carlos, empezar a amenazar por Facebook, no da en medio de una situación tan lamentable. Don Carlos, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes, a ustedes, a su audiencia y a su medio, por favor. Bueno.